en el edificio de combina 3 tenemos acceso a tres modos de juego diferentes en este que es en el de línea haremos líneas para completar el modo de juego cuantos más consigamos en línea más poderoso será lo que haremos y nos costarán menos los movimientos en todo caso como podéis ver cuando llevamos más de 6 se completará toda la que tenemos disponible con los otros modos en los que eclosionamos huevos cuando tenemos el nivel superado conseguiríamos que una mascota saliera en la parte de arriba cuando la llevemos hasta la parte de abajo sería eclosionada y entonces la conseguiríamos